Nuevamente nos encontramos como cada sábado en Alianza País Informa. Soy Lisa Corporan, aquí el resumen de las noticias relevantes de esta semana. Iniciamos con el comentario semanal del doctor Guillermo Moreno, en el que señaló la responsabilidad que tiene el Senado de la República en seleccionar los integrantes de la Junta Central Electoral, que por sus condiciones personales, profesionales y de carácter, garanticen un órgano que aplique la ley con imparcialidad e independencia, así como elecciones limpias, libres, legales y celebradas con equidad. Guillermo Moreno consideró que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, no debe inhibirse ante el caso Odebrecht, sino dar el paso al frente, recabar los medios de prueba y desmontar las trampas procesales dejadas por las pasadas autoridades con la intención de garantizar impunidad. Definió a la actual Procuradora General como una mujer siempre erguida y valiente frente al poder que expresa su compromiso social impartiendo justicia, restituyendo derechos al desvalido y deshaciendo los nudos de la arbitrariedad, y que justamente por esas características, el pueblo la reclamó para dirigir el Ministerio Público. Y en otras informaciones, el pasado 1 de octubre conmemoramos el Día Nacional del Cacao, fecha propicia y seleccionada por el diputado nacional Pedro Martínez, para agotar una serie de encuentros con sectores productivos de la provincia de Duarte, esto es bajo la intención de generar un ambiente favorable en el Congreso Nacional para que el municipio de San Francisco de Macorís sea declarado Capital Nacional del Cacao. La organización política explicó que pretende estimular desde dicha declaratoria la instalación de una gran zona franca agroindustrial en esta ciudad que genere empleos, principalmente para la juventud franco-macorizana y duartiana. Como parte de su agenda, el diputado visitó a productores de uva en Neiva en apoyo al llamado elevado por los vitinicultores de la provincia de Bauruco, quienes expresaron necesitar recursos económicos para impulsar el cultivo de la uva, que es, además, la principal fuente de economía en esa región. El diputado externó la petición de que se detengan las prácticas clientelistas y sean atendidas las necesidades de la población. Alianza País en Nueva York pidió a Eligio Jaques, cónsul dominicano en dicho estado, explicar a la comunidad dominicana los detalles específicos de la deuda que el funcionario aseguró a través de Twitter haber recibido de sus antecesores. Luis Mayovánex Rodríguez, coordinador de Alianza País en el exterior, señaló en una declaración el pasado domingo que no basta con que el cónsul esté celebrando el saldo de esa deuda, cuyo monto era casi de $340,000, sino que debe transparentar la información con los pormenores porque la comunidad merece estar informada. Y nuestras brigadas continúan retirando afiches de la pasada campaña electoral en todo el territorio nacional. Esta semana tocó en la circunscripción número 3 del distrito. Dichas jornadas están integradas por excandidatos, aliancistas y ciudadanos en general que buscan reducir la contaminación visual de nuestros espacios en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Régimen Electoral. A propósito del Día Nacional de los Derechos de la Niñez, celebrado el pasado 29 de septiembre, Alianza País reafirmó su compromiso de promover el diseño y ejecución de políticas públicas para una mejor infancia. Nuestros niños y nuestras niñas tienen derecho a crecer con amor, dignidad e igualdad de oportunidades. Nos corresponde a todos construir una infancia con futuro. Y en ese mismo tenor, la vicepresidenta de Alianza País, Minú Tavares Mirabal, agradeció las comisiones de la Niñez, Equidad de Género y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados por la acogida de Convergencia para la Acción Red de Líderes por un Comienzo con Futuro, iniciativa presente en más de 18 países de nuestro continente que llegó a la República Dominicana en búsqueda de aunar esfuerzos a favor de una niñez con futuro. Y así concluye nuestro resumen de estos días. Recuerda que Alianza País Informa se retransmite durante la semana en las redes oficiales. Síguenos, suscríbete en nuestro canal de YouTube y comparte este contenido con todos tus conocidos. Lisa Corporan estuvo con ustedes y será hasta el próximo sábado.